Hola, bienvenido. Ahora nos vamos a centrar en el listado de post y vamos a mostrar aquí la información que tenemos en base a dos. Es decir, todo lo que tenemos en la tabla de post, que en este caso serían dos post, lo vamos a mostrar en un listado. Así que nos vamos a ir a nuestra aplicación blog y vamos a ir a las vistas. Y en el index lo que tenemos que hacer es obtener, en este caso, todos los post. Para ello vamos a importar aquí, y vamos a ir a nuestra aplicación, podemos utilizar models y vamos a importar el modelo post. Y le vamos a decir que en este caso los post va a ser igual al modelo post, objects.all. De esta forma obtenemos todos los post. Y aquí abrimos un diccionario, simplemente ponemos post y los pasamos así. De esta forma tan sencilla ya tenemos todos los post en esta vista. Lo que pasa es que todavía no los estamos mostrando. Así que vamos a ir a la plantilla blog.html y vamos a recorrer aquí esta información. Para ello podemos escribir for, control y espacio. Y nos aparecerá aquí directivas para autocompletar. Por ejemplo, el for y nos reconoce la variable post. Le decimos post, el post y aquí podríamos hacer ya post. Recuerda que en el modelo post tenemos el str que devuelve el título. Por lo tanto, hacer esto, la impresión del objeto, nos va a devolver lo que el str devuelve. Y si actualizamos, fíjate que aquí aparece la información. Si queremos, podemos hacer un salto de línea para ver esta información correctamente. Y aquí tenemos los dos posts que tenemos en base de datos. Bien, en lugar de hacer esto, obviamente lo que tenemos que hacer es mostrar una tarjeta, en este caso una card de bootstrap, para poder mostrar la información de una forma más óptima, mejor. Así que vamos a empezar por añadir aquí un div con la clase margin-top de 3. Por ejemplo, para dejar un espacio, vamos a crear un div con la clase row. Y vamos a añadir un margin-button. Veremos para qué. Vamos a añadir un botón para ir al formulario de post directamente. Simplemente vamos a tabular esta información. Y ahora sí, vamos a crear un enlace a href, donde vamos a utilizar en este caso url crear post. Vamos a ir a la página para poder crear un post, de esta forma. Le vamos a añadir la clase btn, btn-primary y también float-right, para flotarlo a la derecha. Y ponemos aquí el texto crear nuevo post. Vamos al navegador. Actualizamos. Y de momento ya tenemos aquí el botón. Lo que pasa que, ok, lo he flotado a la derecha, pero lo he dejado en una columna completa. Y lo que tenemos que hacer es crear un div con la clase col3 offset de 9. Y ahora sí, ponemos aquí dentro el contenido. Y si guardamos, sí que tendríamos que tener el botón a la derecha. Aquí lo tenemos y desde aquí ya podemos ir al formulario para crear un nuevo post. Así que ya tenemos un poquito de navegación. El margin button de 3 es para tener un poquito de espacio aquí, donde vamos a recorrer la información. En este caso los post. Vamos a comprobar if post, si tenemos post. También vamos a hacer un else. Y vamos a hacer un end if. En caso de que no tengamos post, simplemente vamos a mostrar un alert, alert danger. No hay nada aquí, por ejemplo. Así que aquí tenemos que recorrer la información. Para recorrerla ya dijimos que podemos hacer un for, control espacio, seleccionamos esto de aquí. Trabajamos con los post. Y simplemente tenemos que recorrer aquí la información mostrando pues un div con la clase col4 en este caso. Y empezar a añadir aquí pues todos los componentes que necesitamos. Vamos a hacer un poquito más de espacio y vamos a ir añadiendolos aquí. Empezamos con la imagen. Aquí tenemos la imagen, pero vamos a crearlo todo dentro de una tarjeta mejor. Ahora sí, y añadimos aquí la imagen. Solo por hacer esto le damos una altura para que más o menos queden todas iguales. Y aquí tenemos la imagen y date cuenta que accedemos a la URL, ya que la imagen nos devuelve un objeto de tipo imagen el cual tiene una URL. Aquí tenemos la clase fill file, mejor dicho, y nos devuelve la URL que es lo que tenemos que utilizar para mostrar la imagen en pantalla. Y aquí tendríamos Python y Django. Lo que pasa es que ahora mismo nos está mostrando correctamente porque tenemos que hacer algunos ajustes, pero de momento no nos preocupemos. Ahora lo vamos a corregir en cuanto hagamos el bucle correctamente. Justo aquí debajo vamos a definir el div con la clase cardbody que sería el cuerpo de la tarjeta. Y vamos a poner un h5, por ejemplo, con la clase cardtitle. Y aquí, pues, post.titulo y mostramos el título de este post. Puedes ver que ya aparece en los dos casos. Para acceder a las relaciones es muy sencillo. Podemos definir aquí, por ejemplo, un hr y vamos a definir un h6 con la clase subtitle. Y aquí, pues, vamos a poner post.autor.username. Esto lo que hacemos es acceder directamente a la información del autor a través de la relación que tenemos con el usuario. Así que podemos poner autor y la información. Y fíjate que aparece autor, usuario 1, autor, usuario 1. Ya sabemos también quién es el autor. Y ahora lo que nos faltaría saber sería, vamos a hacer un espacio y ahí vamos a poner cart.text, en este caso, categoría. Y aquí, pues, post.categoría.nombre. Accedemos a la categoría de este post. Actualizamos y también tenemos la categoría. Por lo tanto, tenemos toda la información. Lo que pasa es que de momento nos está mostrando bien. ¿Por qué nos está mostrando bien? Porque tenemos que aplicar aquí una condición. La condición es, vamos a abrir llaves y vamos a comprobar if for loop. Nos lo devuelve el bucle en el que estamos iterando actualmente. Y queremos saber que si el primero, first, entonces div class row. Fíjate lo que estamos haciendo con esto. En div, si es la primera iteración, abrimos un div con la clase row. No lo cerramos, simplemente lo abrimos. Así, en la primera iteración, vamos a crear una fila. Y ahora, al final, tenemos que hacer también unas cuantas comprobaciones. Como vamos a querer mostrar tres por fila, comprobamos si el counter total del loop es divisible por tres. Si es divisible por tres, ya que queremos mostrar tres en una fila, entonces cerramos el div. Fíjate que estamos cerrando este div de aquí, el de la clase row. Y abrimos otra vez el div. Y para finalizar, simplemente, si es la última iteración, cerramos el div. En este caso, estaríamos cerrando este div de aquí. Por hacer esto, vamos a volver al navegador. Y fíjate como ya aparecen formateados correctamente. No, quedan demasiado bien, quedan muy aplastadas, pero si le quitamos la altura que tenemos aquí, fíjate que queda una con un tamaño, otra con otro, y bueno, lo podríamos dejar también, pero quedan un poco distinto. Lo que podemos hacer es ir a la administración, por ejemplo, así que vamos a ir a admin y vamos a crear un nuevo post. Vamos a post y vamos a añadir, en este caso, un nuevo post. Ponemos aquí el usuario 2, por ejemplo, la última categoría de Javascript, post de JS, y aquí, pues, nuevo post de Javascript. Y añadimos una imagen. Pulsamos en grabar y ya tenemos otro post, en este caso un post de Javascript. Si volvemos a la página principal, fíjate que ya aparece aquí el nuevo post. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo está funcionando perfectamente. Es una aplicación muy sencillita lo que acabamos de hacer, en este caso, para listar la información. Pero date cuenta que no tenemos que hacer más. Definimos una función en nuestra vista para obtener todos los post, los pasamos a la vista, y una vez los hemos pasado, aquí ya podemos acceder a esta información. Comprobamos si tenemos post, y si tenemos post, en ese caso, los recorremos. Comprobamos accediendo al for loop, si estamos en la primera interacción, pintamos una fila, seguimos haciendo todo el rato el trabajo que vamos a estar haciendo, es decir, iterando y mostrando cada una de las tarjetas por cada post que tengamos. Y después, si el counter total de este loop es divisible por 3, significa que queremos mostrar 3 filas. Imagínate, si quisiéramos mostrar, en este caso, 2, pues aquí, en lugar de 4, pondríamos 6. Y si actualizamos, pues se mostrarían 2, y aquí tendríamos otra. Si en lugar de esto queremos hacer, por ejemplo, de 3, aquí miraríamos si es divisible por 4, ya que queremos mostrar 4 por 3, 12. Entonces se verían un poquito más pequeñas las cajas, pero cabrían aquí 4 cajas. Con esto podemos ir jugando como necesitemos. La idea es conocer lo que nos ofrece, en este caso, este bucle, que sería el for loop, para acceder a toda la información y a los filtros que vamos teniendo disponibles dentro de Python con Django. Así que esta sería la primera parte del listado de post. Lo que vamos a hacer en la próxima sección, en el próximo vídeo, va a ser obtener estas entradas, estos post, pero paginados. Lo que queremos es paginar esta información para mostrar en pantalla solo los que tenemos que ver en ese momento. Si estamos en la página 1 y mostramos 3, los 3 primeros en la segunda, pues 4, 5 y 6, etc. Y esto vamos a ver cómo hacerlo ya en el siguiente vídeo. Un saludo.